hola qué tal y bienvenidos a este vídeo mi nombre es brian guayotuma bueno vamos a innovar en cada vídeo vamos a hacer nuevos cambios de luz así como los luz de batería que paran cambiando el ritmo de una canción bueno hace un tiempo está circulando un vídeo en el tiktok de alguien tocando en un evento con su celular se puede aprender a tocar el teclado sin tener un teclado claro que sí ya tenemos muchas aplicaciones que nos ayudan por internet tenemos muchos tutoriales que hay en internet tenemos muchos libros subidos en internet etcétera etcétera pero qué pasa si yo no tengo un teclado lo que podría hacer para practicar sería imprimir unas teclas en hojas y practicar sobre ellas quizás no tengan algo para pulsar pero ya puedes aprender y podría serciorarme si estoy tocando bien con las aplicaciones de celular hemos llegado a un extremo épico ya podemos hacer música sin tener el instrumento la batería si se podía ya que era llevar el ritmo y podías tocar con tu mesa o con cualquier otra cosa pero a dónde llegará la tecnología quizás la inteligencia artificial sumada a la robótica podrá reemplazar a los tecladistas una pregunta que será resuelta más adelante también más adelante romperemos mitos tales como si no tengo un teclado que vale más de 5 mil dólares no tendré buenos sonidos bueno hablando en términos generales con respecto a este tema que está abarcando este vídeo de que si puedo aprender a tocar el piano el teclado sin tener un teclado viendo todo lo que está en las redes claro que se puede vuelvo a repetir algunas recomendaciones para tocar las teclas puedo imprimir dos hojas donde estén las teclas del piano y practicarlo si quiero saber si estoy tocando las notas correctas lo que puedo hacer es comprobarlo con una aplicación de celular también puedo practicar en el mismo celular actualmente existe muchas páginas web canales de teclado para poder aprender desde cero en mi experiencia personal tengo que comentarles que yo empecé a aprender el teclado por el internet este vídeo es similar a otro donde menciono si se puede iniciar sin un instrumento musical bueno espero que este vídeo les haya gustado a todos ustedes una respuesta simple si se puede aprender a tocar el teclado sin tener el teclado tenemos ya muchos ejemplos en las redes si te ha gustado este vídeo no olvides de darle like suscribirte saludos y que tengas un buen día bye bye es hacer conmigo lo que quieras es tomarme o dejarme si te da la gana tal es mi vida y ahora es tuya y ahora es tuya y ahora es tuya